El presente manual es una guía de redacción para trabajos académicos. Surge por la necesidad que hemos observado en los alumnos que necesitan una guía clara de los diferentes aspectos que necesitan para elaborar un trabajo académico. Lo hemos estructurado en tres partes. Una primera parte, donde veremos las diferentes tipologías de trabajos como estado de la cuestión, estudio de casos, propuesta de intervención e investigación. Una segunda parte, donde el alumno va a encontrar redacción académica y una tercera parte, donde va a encontrar cómo citar en Norma Sapa, séptima edición. En este primer apartado, destaca cómo formular los diferentes objetivos de los trabajos académicos, así como qué tiempo verbal se debe utilizar en cada una de las partes. En el apartado de Norma Sapa, destacamos cómo se deben citar las diferentes entradas de la bibliografía o referencias bibliográficas, si es un libro, un artículo, si es legislación, así como también las citas textuales o si son tablas o figuras. La segunda parte de este manual es la fase de redacción. Entonces, hemos planificado esta segunda parte teniendo en cuenta la fase de trabajo previo, la fase de redacción y, por último, la fase de revisión. En la primera parte, lo que es la fase previa a la escritura, hemos intentado reflejar el tipo de registro formal y académico que los alumnos deben utilizar y también unos pequeños apuntes sobre el uso del lenguaje no sexista para que no se cometan incorrecciones a nivel normativo. Después está la fase de la escritura, que es donde los alumnos más problemas tienen. Hemos explicado el uso de mayúsculas, de minúsculas, cuando utilizar comillas y las típicas estructuras que se aprenden durante toda la escolarización obligatoria, pero que llegan a la universidad sin tenerlo demasiado claro. Y, por último, en la fase de revisión, hemos creado una especie de decálogo para que a nadie se le olvide qué debe revisar antes de entregar el trabajo definitivo. Consideramos que esta parte es muy importante porque recoge todos los saberes, todos los contenidos que los alumnos ya conocen, pero que deben reflejar de manera correcta en un trabajo académico. Mi aportación a este libro ha sido poner de manera visual todo el texto que tenían hecho ya mis compañeras y hemos pensado en cómo acceden a la información el público al que va dirigido, que son los alumnos de grado, de máster, que son la mayoría de los que van a hacer uso de este libro. Entonces, intentamos hacerlo de manera que no hubiera mucho texto por cada página, con unas tipografías cada vez distintas, con apartados muy bien definidos, dejando mucho espacio para que ellos mismos tomen notas, porque es un manual que está vivo, que va a continuar cada alumno aportando muchas ilustraciones que en los ejemplos vienen muy bien para recordar. Después, el hacer ese enlace con una imagen, luego cuando estés en otro contexto, pues puedes acordarte simplemente por la imagen que había asociada. Hay muchos códigos QR que acceden a información extra. Para nosotros era tan importante que el texto y la imagen fueran juntas, que la única forma que encontramos de poder publicarlo fue la autopublicación. De esta manera nos permite ser dueñas tanto del contenido como de la forma de expresarlo y lo pueden encontrar tanto en la versión electrónica como en la versión física. Nos consta además que se está vendiendo ya en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso nos demuestra que la gente puede acceder a él sin ningún problema desde cualquier parte.